Al llegar a la calle principal de la comunidad 3 de enero en Soyapango, el primer problema que encontramos fue esta fuga de agua potable de gran magnitud. Esta fuga ya tiene como unas tres semanas, un mes quizás, esta fuga de agua y nadie ha venido a repararla. Desde antes del 24 de diciembre comenzó esta cárcava, ¿cómo se llama? Esta fuga. Entonces nosotros lo que queremos es que venga, anda y pueda ellos solucionar este problema porque es un desperdicio de agua. Mira, la verdad es que es el desperdicio de agua que se está haciendo porque hay quienes que necesitan el agua y aquí está botando. Los residentes también aseguran que desde hace más de ocho días no han recibido el servicio de agua en sus viviendas. No hay paso para los niños a veces, que ellos vienen a jugar una tancha con la bici y aquí desperdiciando y nosotros necesitando agua en la casa. Allá nosotros a veces en la comunidad no tenemos agua y aquí venimos a traer agua para lavar o algo, porque hay veces que no hay agua en la comunidad. Pero unos metros más adentro de esta comunidad, los pobladores viven con temor de perder sus viviendas, debido a una enorme cárcava que se ha ido agravando desde el año 2005 y que tiene más de 50 metros de profundidad. Si esta cárcava lo que queremos es que nos ayuden a que venga la alcaldía o otro medio que nos ayudaran a comprar la tubería para poder avanzar y cerrar aquí, a que esta cárcava ya no siga para arriba. La vez pasada vinieron los de Andas y dijeron que ellos iban a poner mano sobre esta tubería y que ellos me dijeron que iban a poner un medidor en un pozo que está por ahí, pero ya tiene más de un año que hubo ese comentario de ellos y no han venido. Don Joaquín y su esposa han sido testigos de cómo a lo largo de los años varias personas han perdido sus viviendas. Porque eso va comiendo, eso va a afectar hasta las fábricas también. Por este medio ellos sepan que si la comunidad necesita que ellos vengan a poner mano a estas tuberías, como ellos, como los dueños del rastro, porque a ellos también les conviene porque son aguas negras y ellos saben que para ellos es prohibido tener esas aguas al aire. A varios residentes les han notificado que deben abandonar sus viviendas porque se encuentran en una zona de alto riesgo, pero se han enfrentado con la dura realidad que no tienen otro lugar donde ir. Que ahorita nos dijeron de la directiva que como ahorita está en riesgo de todo esto va para que nosotros salgamos, pero ahorita cómo nos vamos a salir si no tenemos a dónde irnos todavía. Se está hundiendo ahí y todo eso está fregando, todo eso como a veces de tanta agua se está haciendo para allá y tenemos que desalojar. Esta es la problemática que están enfrentando más de 100 habitantes en la comunidad 3 de enero en Soyapango y esperan que con este llamado las autoridades pongan manos en el asunto para evitar que más personas se vean afectadas a causa de esa problemática. Carla Torres, PCS Noticias.